Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de que el día 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización y en este marco recibimos una noticia muy alentadora que es que el método cubano de alfabetización, yo si puedo, pues ha conseguido alfabetizar, o con este método se ha conseguido alfabetizar a 800.000 bolivianos que es una noticia magnífica, así que vamos a hablar Sí, recibimos dos noticias, una la de Bolivia, otra la de Haití 800.000 personas alfabetizadas gracias a la solidaridad de Cuba, al método Yo si Puedo inventado, creado en Cuba para el mundo 800.000 personas en Bolivia y en Haití el número es de 150.000 o sea que estamos hablando de cifras importantes en Bolivia además se declaraba en el año 2008 el 20 de diciembre del 2008 la UNESCO declaraba a Bolivia territorio libre de analfabetismo lo mismo que anteriormente en el 2005 se declaraba Venezuela territorio libre de analfabetismo todo ello gracias al impulso del método Yo si Puedo cubano y bueno, hay que decir que un país es libre de analfabetismo si no me equivoco cuando tiene una tasa menor al 4% o sea, estamos hablando de países que pudieran tener todavía algunos sectores muy pequeños de analfabetismo pero básicamente la UNESCO reconoce como territorio libre de analfabetismo a estos países en América Latina estamos hablando que es Cuba que fue el primero en el año 1961 justo tras la cruzada de alfabetización tras el triunfo de la revolución luego ha sido Venezuela, Bolivia y finalmente recientemente Nicaragua también gracias al impulso, la cooperación y el internacionalismo de Cuba algunos datos el 70% de las personas que han pasado los cursos de alfabetización son mujeres que durante el año 2006 Bolivia bajaba al 3,7% de analfabetismo en los 337 municipios del país es decir, que estamos hablando ya de cifras menores al 4% y que en Haití, bueno, sigue la aplicación de este método que recordemos, este método cubano que recordemos, comenzó incluso antes de los acuerdos entre Cuba y Venezuela incluso antes de la creación del ALBA con los primeros programas de solidaridad cubana para la alfabetización en Haití mediante la radio así es como fueron los primeros pasos de esta hermandad entre Cuba y Haití para el impulso de la alfabetización por supuesto en Haití el camino es mucho más largo porque estamos hablando de que casi el 50% de la población no sabe leer ni escribir o sea que son datos importantes pero que describen también la situación difícil de todos estos países en este caso de Haití yo quería destacar, José, en esta noticia que, bueno, en Bolivia en este proceso de post-alfabetización están ubicados 11.974 aulas que están, bueno, en escuelas, cárceles, asilos unidades educativas, unidades militares barrios, iglesias, sindicatos agrarios entre otros lugares y se trabaja en la alfabetización de lo que llaman población residual a las cuales se han incorporado 41.742 participantes pero bueno, yo lo que me gustaría resaltar y destacar en esta noticia es que a pesar del esfuerzo de la revolución cubana la solidaridad practicada como es que es consustancial al proceso revolucionario cubano no sería posible estos logros importantísimos que tienen que ver con derechos humanos si no fuera por la asunción en esos países de gobiernos genuinamente populares y que están cambiando digamos la dinámica de esos países la dinámica económica, política, social con un proceso yo diría emancipador porque cuando se alfabetiza y logra que la mayoría de la población o toda esté libre del analfabetismo pues lógicamente son procesos emancipadores genuinamente populares como tienen lugar en Bolivia como tienen lugar en Venezuela como también se está haciendo en Ecuador en Nicaragua también yo creo que Nicaragua está llegando también si no se ha declarado libre al analfabetismo está muy próximo y eso tiene que ver independientemente de la efectividad y la calidad del método desarrollado en Cuba por pedagogos cubanos tiene que ver también con la voluntad política de los gobiernos de esos países porque hasta ahora pues las tasas de analfabetismo en esos países como en otros en América Latina son altísimas y por eso yo digo que yo bueno yo creo que cualquier análisis serio sobre los sistemas sociales y sistemas políticos no puede hablarse de una democracia de verdadera democracia como debe entenderse con una parte importante de las poblaciones analfabetas y bueno eso se está logrando gracias a ese proceso que tiene lugar en Bolivia muy esperanzador y que se está ocupando de estas poblaciones olvidadas desclasadas apartadas que no tenían realmente participación ninguna en la vida política económica y social del país que ahora se ven beneficiadas también por la política de gobierno yo quería decir en torno a lo que tú comentabas del proceso del proceso que vive América Latina o parte de América Latina la importancia que va a tener ahora el asunto de las elecciones en Venezuela por ejemplo que yo creo que es un tema importante que posiblemente en próximos programas tratemos un poco más en profundidad el 7 de octubre se juega mucho en Venezuela porque yo diría que es la punta de lanza de todo este proceso de cambio en estos momentos es el país de cambio y de integración estamos hablando del país que está encabezando está liderando la creación de numerosas estructuras nuevas en América Latina es un país además potente económicamente es un país que bueno que finalmente está convocando de una manera importante a la solidaridad internacional para estas elecciones hay una importante corriente de intelectuales de todo el mundo no solamente de América Latina también de Europa por ejemplo que están apoyando la candidatura de Hugo Chávez sobre esto hablaremos en próximos programas hay una carta que invitamos a todo el mundo a toda la audiencia a que la firme también en apoyo a la candidatura del presidente Chávez en Venezuela una carta que está firmada en primer lugar por varias personas que son premio Nobel estamos hablando de Rigoberta Menchú o estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel que están apoyando la candidatura pero bueno luego hay otra serie de personas intelectuales artistas del continente y de Europa hay pues que se yo hay desde artistas cubanos como Alicia Alonso o Jorge Perugorría el actor a personas especialistas de la comunicación europeos como Ignacio Ramonet y que se yo tantísima gente bueno pues hay yo quería comentar este asunto la importancia que está teniendo o que va a tener en el próximo mes y que tiene mucho que ver con la esperanza que pueden tener los pueblos de América Latina de librarse realmente de este tipo de yugos en este caso del analfabetismo la importancia es extraordinaria más aún cuando recientemente se ha revelado el programa económico del candidato Enrique Capriles Radonsky que ha provocado que partidos pequeños partidos o agrupaciones políticas que le habían brindado apoyo a Capriles se le están retirando los apoyos y bueno eso deja bien a las claras cuál es la naturaleza como dice el lobo ya se le ve las orejas y la población venezolana la mayoría de la población venezolana bolivariana pues ya ha aprendido tiene experiencia sabe lo que significa un gobierno revolucionario bolivariano que como lidera el presidente compañero Hugo Chávez y este programa el programa económico del candidato opositor Capriles pues completamente va ajeno y en dirección opuesta a los intereses de la mayoría de la población bolivariana y si en perfecta sintonía con los intereses de los grandes poderes económicos y políticos de la región encabezada por Estados Unidos curiosamente el yo veía una fotografía creo antes de ayer que me hacía mucha gracia ¿no? el Enrique Capriles pertenece o procede de un partido que se llama Primero Justicia es un es un partido clarísimamente la derecha formada más por jóvenes profesionales muchos de ellos que han estudiado en Estados Unidos es decir es un partido del consenso de Washington nacido de ahí bueno pues en la en la propaganda en la parte de abajo del cartel dice Primero Justicia vota por Capriles vota abajo y a la izquierda o sea está está utilizando el eslogan digamos de bueno pues de la izquierda de la izquierda digamos ligada a los movimientos sociales y populares de América Latina que habla mucho del poder de abajo a la izquierda y tal y utiliza precisamente esa expresión realmente para confundir a la gente no sé realmente qué van a qué pretenden conseguir con eso el pueblo el pueblo bolivariano venezolano ya tiene madurez tiene madurez y no se va a dejar engañar yo creo que el hecho mismo que se haya revelado el programa económico del candidato opositor completamente neoliberal pues indica a las claras cuál es la pretensión de toda y a quién realmente representa este candidato representa los círculos más derechistas a las oligarquías y que están en sintonía perfecta con los intereses del imperialismo norteamericano eso está clarísimo y es de capital importancia a estas elecciones y por tanto estamos confiados en que la lógica y bueno las encuestas también lo dicen dé la victoria al presidente Hugo Chávez que tantas e importantes transformaciones está teniendo lugar en ese hermano país igualmente como hemos señalado la importancia estratégica incluso que tiene este proceso de integración que tiene lugar en América Latina muy diferente de la América Latina de hace unos 15 o 20 años atrás